Asturias se ha volcado con la llegada de Vicente del Bosque. El seleccionador español ha llegado este mediodía a Oviedo para acudir de tarde al complejo deportivo de Avilés. El acto ha servido para recordar los momentos más emotivos del Mundial. Una gran emoción, un sentimiento del deber cumplido, de que habíamos hecho algo importante para nuestro país. Y después de que estuvimos 50 días concentrados, no solo los jugadores, sino toda la gente alrededor, que no hubiera un problema, que solo el único problema que tuvimos fue después del partido de Suiza, que lo pasamos verdaderamente mal, que fue un momento muy crítico. Superar eso, llegar a la final, ganarla, pues una satisfacción de aquel que cumple con su deber, ¿verdad? Y luego ya nada más tocaba celebrarlo como lo celebráis tú y vosotros. Acompañado por la Copa del Mundo y ante un millar de personas, ha repasado los goles de los jugadores y ha revivido el momento en el que por primera vez la selección española levantaba la Copa de un Mundial de Fútbol. Tenemos unos jugadores que son buenos deportistas, los buenos deportistas tienen que ser eso. No recrearse mucho en el pasado, buscar nuevos alicientes y seguir compitiendo en el nivel que lo estamos haciendo. Yo creo que tenemos buenas señales de que los jugadores están comprometidos y que no se van a conformar con lo que han logrado, sino que vamos a seguir adelante y estar en la élite del fútbol. No digo ganar todo, pero sí que vamos a estar cerca de los mejores. El seleccionador nacional recogerá mañana el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, acompañado por alguno de los jugadores que lograron que todo un país fuera un poco más feliz gracias al fútbol.